No siempre tendréis que pelear o defenderos de animales. A veces tendréis que enfrentaros a otras personas para robarle la comida, la almohada, para defenderos, para defender vuestra choza. Y por eso os he traído a Guznabo. Es el muñeco de entrenamiento, muñeco de pruebas. Lo que practiquéis un poco. Esto es un bonito recuerdo que tengo yo. Ahí está Guzmabo. ¿Qué podríais hacer, por ejemplo? ¡Ah! 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 Así. Perdón, para. No siempre seréis el más fuerte. Por lo tanto, tenéis que coger por sorpresa. Camuflaros como un ninja, como una lechurda. En medio de la noche. Ahí tenéis la presa. Tienes que pelearla. El primer de la noche. Lo que está a la vuelta. Lo que está a la vuelta. Lo que está a la vuelta, lo que está a la vuelta. Lo que esté ahí. con tu espíritu espacada de sueño de sueño vivo debía soñar cuerpo torno ofico perro tonto vale 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 creo que ya está volviendo ya estoy en la noche 10 cocoteras igual que un conejo que van a quedar los ojos en blanco como maestro kufu watch out watch out watch out si aquí no matalo vale vamos castiga al cuerpo castiga dale 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 ahí ahí siguiente al cuerpo por la gloria de tu padre otro cogerlo da la vuelta da la vuelta al pasa magra chesa chus uno que nació después de los dolores hombre malo violento pasa guznabo bueno como ya sabéis se acaba el segundo trimestre y tenemos que hacer otra prueba de aptitudes otro examen va a ser batallas usando esto nos vemos pronto apaga chung p x 〈 x Viking x y x x x x x x Gracias.